La institución quiere agradecer personalmente por el proyecto que creó la Intendencia, que se llamaba Proyecto 2017, que sin ese medio era imposible lo que uno va realizando nosotros y otras instituciones que sabemos que han sido favorecidas. Simplemente agradecerles la presencia, que vieron todo lo que se pudo hacer y alguna cosa que todavía está por hacer y que el Club Unión quiere agradecerle a la Intendencia y felicitarlo por el proyecto que es muy importante. Yo quería decirles también que aquí no termina lo que el club tiene pensado en adelante. Se está tratando de dar un salto en calidad, más que nada. Nosotros estuvimos hace unos meses en un club que nos abrió los ojos, que es el Urunday Universitario Montevideo, ahí en el Prado. Ahí estuvimos conversando con la directiva y realmente nos ha sacado una cantidad de ideas y el temor aquel de que todo es difícil porque ellos mismos nos decían que en el 2000 ellos tenían 300 socios, hoy tienen 5200 con 4 piscinas y un mundo de gente trabajando dentro de una institución. Por lo cual nosotros nos movilizamos y tratamos de ver con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Deportes, la posibilidad de traer un piso flotante que es muy necesario porque este que tenemos acá es un piso de parqué que ya tiene 25 años y ya tiene dos pulidas, ya no da más para seguir muchos años más. Y todo eso va en beneficio de Rocha porque las instituciones en Rocha Deportiva sabemos que son muy pocas y nosotros dentro de la parte social nos dedicamos solo al deporte prácticamente. La parte social no la trabajamos porque en otras épocas hubo bailes, hubo de todo en el gimnasio, pero no es tan redituable como uno piensa. Entonces, todo esto que nosotros proyectamos hacia adelante lo estamos trabajando, estamos tratando de armar un proyecto y dar ese salto de calidad que realmente necesita una institución que tiene ya 82 años de vida. Así que le agradezco a todos, al señor Intendente, a Pablo, la presencia. Y bueno, ya mostramos todo lo que nosotros hemos hecho con el proyecto 2017 y que sigan adelante con eso.